pancho huevadas pancho huevadas hola chiquillas como estan dia lunes ehh miren aca esta todo ordenadito ayer la gai se quedo hasta tarde hasta tarde y dejo todo eso tiki y taka los gorditos ya estan aca abajo hoy estamos viendo geotormenta muy buena pelicula si no la hay visto de verdad era muy muy buena esta en youtube geotormenta asi que es buenisima esa pelicula ahora vamos a ver lo que vamos a hacer, que vamos a hacer de almuerzo y eso asi que ahi les sigo mostrando cualquier cosita ya fuimos a comprar este choclito y unas cosas para las que necesitamos y en los que encontramos una carne molida de pollo super pollo la vamos a estar probando de 250 estaba a 1490 compre 4 porque a mi me gusta la carne molida de pollo y super pollo me tenga que ser deliciosísima asi que nada pues las voy a guardar porque las acabo de comprar aquí en el super de la esquina asi que ahi les vamos a estar contando que tal esta ahi esta oye chiquilla hay que darle un tic mira compremos una mangueta para poder charlar en la cocina al gas que este mas bacán este porque muchos se complican a veces en meterla y decir uy que justo esto una agüita caliente una taza bien hervida tu la metes 30 segundos y después la metes y es super fácil super fácil ahi se los voy a mostrar cuando vamos a pasar tips chou chou hermosa miren lo que tenemos tenemos luz la vamos a conectar ahí arriba y tenemos luz mis chicas hermosas para los vivos y de todas maneras igual voy a ir a ahi esta el francisco haciendo su coso calentando la cosa estoy leyendo estoy grabando si esta bien esta bien pues ya entonces esto bacán miren tiene para colgarse para que me puedan ver y esa es la nueva oye les voy a decir un tips vayan a la ferretería a comprar estas mangueras el pancho quería traer dos metros yo te dije que eran cuatro y me dijiste ay tanto dije no y yo me impuse dije no cuatro mil ocho el metro loco en el lisi los dos metros veinte lucas diecinueve mil lucas el metro y no tenías más grandes y la brasa estaba a dos quinientos y la brasa la ferretería a quinientos pesos cada una mira entonces ya esta bien masca pero la diferencia es demasiado es demasiado oye es un nosotros pagamos el diez por ciento del metro porque ya no po veinte por ciento del metraje ahí lo calentó el maestro puso la abrazadera si la puse aquí primero en la cocina y quedó súper bien porque pasa por debajo del mueble y toda la chayapo yo ahí volví a lavar otra tanda de roo otra tanda de ropa otra tanda de losa y todavía me queda ahí chicos pero hay que ustedes saben porque uno lo está haciendo así pero estoy contenta porque esto lo vimos con ustedes mis chicas hermosas para que nos estemos viendo súper 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 bien y bacán pues el otro no salía y no habían y no habían de más de dos metros lo máximo eran dos metros no lo vendían por metraje no lo vendían por metraje y ahora compramos todo por esa platita que wey no estoy muy contenta porque la puede cocinar no hay un buen maestro este valor valoricemos lo y anda feliz haciendo las cosas les voy a mostrar cuando los acá y el otro los estoy colocando primero de la cocina ya pasé la mangueda miren aquí voy a ir para donde te va a quedar súper bien el balón ahí súper 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 bien les voy a mostrar yo creo que en 30 segundos ya estáis listo grabado pues va la foto ¿qué voy a decir ahora? ahora chiquilla ven el agüita bien caliente esto no lo pueden hacer los niños no pues los niños no se meten en la cocina y ahí chiquilla lo mismo con talla si te canté una canción no sé de 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 ¿cuál podría ser? puerco araña puerco araña ya ya pate pa su tela daña ve parece que es raro esa gustión así mira es la manguera ya ya estáis cantando una canción así de maná 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 estoy cara de hambre por así si pues hace un calor tremendo hoy día está listo hoy día nos vamos a llevar en la piscina uy tenemos sandiguita lo queremos colocar en la piscina para que sea la piscina de millonarios oye y lo vamos a poner una sandía ahí en la piscina para que ustedes entiendan lo que es vivir la vida o sea ya está listo que no nos jueguen los dais ya ya ahí ven chiquillo como está randita miren se mete al tiro se mete al tiro no así fuerza nada y lo metí bien metido y bien metido la idea es que vaya bien metido lo dais vuelta listo hay como haciendo un hilo cuando lo vais metiendo vaya haciendo un hilo y como está randita tienes que esperar que vaya bajando y se va metiendo y se va metiendo y está ven hasta el fondo hasta el fondo la brasaera la idea es que la brasaera sobre un poquito de manguera nunca lo coloquen ahí porque a veces por los tirones se sale como tiene hasta ahí tú lo colocas ahí compartes y ahí y otro tir chiquilla cuando ya esté todo esto instalado no lleguen y se pongan a cocinar ustedes con un poco de lava losa le ponen al borde aquí y al borde de la cocina oye tú sabías que el gas no tenía olor antiguamente que le ponen ese olor para que uno lo si no tiene olor naturalmente no tiene olor y eso implica si bota una burbuja hay filtración ahí tienes que ver si la brasaera la petaste muy fuerte la tienen que petar al máximo cuando tu mano ya no da porque tú dices ay está firme no es hasta cuando ya no da claro porque estamos hablando nosotros estamos hablando de gas entonces es brígido tienen que prevenir mucho de verdad estos accidentes tienen una fuga de gas de chiquilla así que eso se los dejo como consejitos así que después nos vamos a bañar a la piscina así que ahí nos estamos volviendo hoy ya mi chiquilla hermosa vamos a almorzar ahí está todas las families mi gordita sentada ahí y oye este es a punze encanto esa misma vamos a ver ya oye ya buen provecho nos estamos viendo después chao chao seguiendo en lo mejor que después está el gran potre que es la sandía que delicia ya mi chiquilla hermosa vamos a abrir la sandía uuuh vamos a abrir vamos a abrir Y ya la primera sandía del año, vamos a pedir un deseo Este trocito Muy bien Está muy bien Está muy buena, muy buena Se me hace un mordisco esta Riquísima Así que envíenme Chau chau Ya terminamos de comernos la sandía bien buena Tengo que decir que me encanta comerme Esta sandía así que no sale nadie Y para ser la primera sandía Fue la sandía más rica Que me comí Oye, le voy a inflar estos Sillones infrables a los chiquillos Para que se vayan en la piscina Así que les voy a dejar una camita rápida inflando Y quedando sin oxígeno Para inflar estas bellezas Así que nos vemos después Ya mi chiquilla hermosa Ahí está mi amadito Sí, y miren su rito Más tierno Oye, tiene todas las piernas rayas este loco Le gusta tatuarse ¿Te gustó? ¿Te gustó el sillón? ¿Te gustó el sillón? ¿Sí? ¿Te gustó? Ya chiquilla voy a inflar el otro Y después me van a ver ahí Con el gordo disfrutando Así que subí a la pieza de la gordi Porque le voy a buscar el traje baño A la gatita Porque va a ser su primera Su primera vez en la piscina Y más estos sillóncitos de inflar Ya que están bien buenos chiquillas Están en el Easy Loco Los juegos los compramos Dos por dos mil quinientos pesos Y hoy día Como fui a comprar La manguera para el tema de la cocina Estaban dos por cinco mil Así que no sé qué pasó Pero ayer los juegos los compramos Dos por dos mil quinientos Cada uno a mil dos cincuenta Y hoy día están a dos quinientos cada uno Así que la suerte, la suerte nos busca Ya voy a buscar el traje de baño Y ahí se las voy a mostrar Agata Agata Ven Bebé Oye bebé Hola Ya vamos 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 Deja ponerme allá Vamos Párala aquí Párala aquí Para tomarme una foto Deja ponerme acá Para que no se repale Deja la tranquilidad Deja la tranquilidad Ay mira Guau Afírmala Pancho Amorito Amorito Mira Apúntale a la otra hermana Apúntale a la otra hermana Para tomarte una foto Al laito eso Miren No miren Ve Miren Ay Coichito Miren esa tremenda panza Ahí está mi chanchi Y mi Marti hermosa Cosa más linda Miren Miren Cosa más bonita Saca te chiquit Cosa más bonita Cosa más bonita Vá 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 Victoria Gracias por ver el video. Mi chiquitita está disfrutando, la está pasando chancho. Ya mis chiquillas hermosas, hoy estamos aquí en la piecita. No había grabado nada porque estaba descansando. La Gordy se bañó en la piscina, ustedes vieron. Loco gozó, lo pasó fantástico. No se quería salir de la piscina. Y después ya andaba como súper cansadita. Entonces la regaloné, se quedó dormida, le cuidé su sueño para que pudiera dormir tranquilita. Ya los chiquillos estaban ahí viendo películas, todo. Y la Gaby se animó. Ustedes están viendo el fondo. Se animó, estoy en la pieza de nosotros y se animó a pintarla. A este lado no la pintó, por ese lado quedó gris. Pero el lado de acá, que está feo, lo pintó. Me dijo, porque a mí ayer me sobró pintura. ¿Cachai? Y me dijo, mi amor, pásame eso y da para pintar la murallita que estaba allá nomás. Esa chiquitita. Y como que me dijo, oye, házeme más. Y para esto, pues miren. Loco, la Gaby se transformó en la mejor maestra de pintura de la Vía Láctea, loco. Para que ustedes la llamen y la tengan ahí. No se demora nada. Se demoró dos horas, dos horas y media. Y dejó todo limpio, desmontó todo. Miren, se da lluvia. Como está en el like, yo ya empecé ya a colocar dónde van las cosas. Ahí está nuestro raspardo, que lo tengo que dar vuelta para colocarlo bien. Voy a hacer la camita de la mano. Vamos a dejar tiquitaca la pieza y les voy a mostrar, chiquillas. Pero bacán. Hoy día fue como un día de relajo. Estuvimos haciendo cositas. La sandía estuvo exquisita. Yo creo que después me voy a zampar otro pedacito más. Como una once. Uy, qué rico. Y ya mañana estamos viajando a los purahueles. Después ya en la noche ya camino a Santa Cruz. Así que hoy día estamos dejando todo esto. Y ahí les muestro ya cuando tenga toda la... Aquí la pieza lista. Porque estoy dejando esto listo. Porque ya es tarde. Van a ser las nueve de la noche. Los gorditos ya empiezan a subir. Les gusta estar aquí viendo monitos. Distraerse un poquito y ya. Todo lo que es el tuto. Así que ya. Nos vemos. Los gorditos. Gracias por ver el video. Y ya estamos listos, ya dejé la pieza sobrad chiquillo. Ustedes vieron la cagadita que estaba aquí, que estaba todo desmantelado. ¿Por qué? Porque mi Gaby es hermosa, pintó loco y cambió, cambió mucho, mucho, mucho. Yo creo que después aquí voy a hacer el cambio de la ampolleta y voy a pintar el cielo. Para que la pieza de verdad se vea totalmente preciosa. Pero miren, 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 miren. Ahí está el nuevo color de nuestra muralla. Ahí está nuestro experto que lo amo, es blandito, exquisito. Y ahí está la cama de mi gordito hermoso que yo le pongo todos sus juguetitos. El jojol, el spiderman, su pelotita. La almohada de la gordita y que le gusta tenerla a él. Así que eso, quedó bacán, bacán, bacán. Ya limpié todo, 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 miren. Los juguetitos allí en la esquina son de mi amadito hermoso. Y eso pues chiquillos, las transpide, pero dejé sobrado, sobrado. Así que bacán, dedito para arriba. Se ve hermoso el cambio. La Gaby se animó sola, tengo que decirlo, se animó y le puso todo el empeño y todo el amor. Y le quedó hermoso, 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 hermoso. Así que amorcito, te pasaste, te la mandaste, es una grande. Te amo mucho, besos, besos mi vida. Y ya chiquillas, nos vemos después. Voy a bajar la basura. Voy a echarle agüita a las brochas que tengo ahí. Para que no se sequen, hay que salir cuidarlas. Así que eso, nos vemos. Y aquí estamos, mi gordito se está tomando su lechita. Mi gordito también se está tomando una lechita. Y ya estamos viendo Wolfo, chiquillas. Así que ya estamos descansando aquí. La Gaby y yo cacho aquí va a estar con unos 20 minutitos más en live. Hoy ya quedó todo tiquitaca. Y mi chanchita ahí se está tomando su lechita. Hoy día la pasó tan bien, tan bien en la piscina. Este fue hermoso, fue hermoso. Es la primera vez que se mete en la piscina y le gustó mucho a mi bebé. Mucho, mucho. Y después se pegó el tremendo berrinche. Porque no quería salir, pero ya tenía los labios morados. Entonces ellos no asimilan si tienen frío y todo eso. Y se pueden enfermar. Entonces ahí uno tiene que ser bastante preocupado. Y estuvo como 20 minutitos y ahí la sacamos. Y ahí después ya le dio toda la fronjera. Porque uno se arrebata, bata, bata, bata. Cuando uno se baña, pues entonces quedó cansadita. Y después se pegó su tuto, pues. Así que eso. Ya nos estamos viendo mañana, mi chiquilla hermosa. Les mando un beso gigante. Espero que estén bien. Que tengan una semana hermosa, hermosa, hermosa. Y eso. Al día siguiente. Y ya despertamos, chiquillas. Despertamos. Aquí están los gorditos hermosos. Y abajo la Gaby está cocinando. Está ahí, está dejando todo listo. Porque hoy día ya nos vamos a los pudagueles. Nos vamos a los pudagueles en la tardecita. Y nosotros ustedes saben para dónde ya vamos después la nochecita. Así que eso. Ahí les voy a mostrar cualquier cosita. Vamos a tomar desayunito. Y aquí estamos, chiquilla. Aquí estamos, oye, doblando la ropa en la que entramos. Ahí la estoy dejando seleccionada. La de la Marito. La de la gatita. La mía de la Marti. Y la de la Doña. Ahí está mi gatita. Está muerta de sueño. ¿Por qué? Porque se despertó más temprano que la cresta. Y se durmió más tarde que la cresta. Así que la Juan ahí anda como modifunda. Se cae en cualquier ladito mi chancha. Así que eso. Voy a estar donando la ropita. Y le estoy informando el día a día. Y le estoy informando el día a día. Ya mi chiquilla hermosa. Mi amadita está jugando ahí con su autopista. Está muy linda. Muy linda. Me gustó mucho. Y yo voy a seguir doblando ese poquito de ropa que me queda. Mi gordita hermosa se durmió. Y ahí está la ropita. ¿Ven? Y a mi princesa le encanta. Le encanta dormirse así en el sillón. Y le pongo eso. Para que ya saque bien el sueñito. Así que voy a hacer eso. Y después nos estamos viendo. La Gaby terminó de cocinar. Todo. Se fue a bañar. Así que estamos ready. Ready. Para la tardecita. Ya irnos a los Pudahuelas. Oye, le voy a agradar cuando estemos almorzando. Y se me olvidó. Loco. Se me olvidó. Y estuvimos todos los que es la tragación. Y se me fue. Pero comimos pollito con ajo y tomatito. Está bien bueno. Mi chanchita hermosa está sentadita ahí. Ella comiendo. Ahí está mi bebé. Diga hola. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer sandía. Sí, tu pista de juego. ¿Qué va a comer usted? Sí. Así que vamos a comer sandía. Sí, no quiso su comida. Ahí está su comida. Ajo con tomate la niña. Por toda una agrandada. Ya vamos a buscar la sandía. Y la vamos a estar comiendo. Porque está riquísima. Oye, terminamos de almorzar. De comernos la sandidita. Todo. Y ahí están los príncipes. Miren. De nuevo. Miren. Con su otro traje de baño. Miren ahí. Papá. ¿No hay un caje? Sí. Papá. ¿No hay un caje? Sí, pues. Está ahí tu amigo. Así que miren. Ahí se están bañando. Yo voy a estar con los chiquillos. La cabica se fue a tirarse a la camita. Porque como van a bajar de noche. Tengo que estar bien, bien activos. Ya que es un largo viaje. Entonces tenemos que ir sin sueño, chiquillas lindas. Así que nos vemos después. Porque voy a estar con mi gordito de los mozos. Aquí estamos muy chiquillas de los mozos. Aquí estamos ya. Los chiquillos ya salieron de la piscinita. Ahí está mi baby. Mi gordito está comiendo sandía. Mi chanchito. Salió con mucha hambre. Está comiendo sandía. Y estamos viendo la pepa. La marty se fue a duchar partido. Y mi Gaby está comiendo guinda. Así que ahora estamos descansando. Rico. Yo voy a sentarme a editar el video. Y eso pues. Yo creo que en unos ratitos más voy a cortar el video y todo eso. Así que nos vemos después. Y estamos de vuelta. Oye la Gaby ahí está haciendo los preparativos para lo que vamos a ir para el viaje. Está así. Una ave mayo. Ave mayo. Yo si no me veo chiquillas es porque estoy haciendo dormida la gorda. El amarito está ahí que después se va a ir todo lo que es la bañación. Y la gorda mire. Como que se quede dormir. No se quede dormir. Pero. Lo ideal es que yo cacho que en unos 20 minutos ya va a estar ahí durmiendo. Y mi Gaby es hermosa tío. Los pancitos. Los que los vamos a llevar y todo eso. Así que vamos ya frutita. Todas esas chiquillas lindas. Así que yo cacho. La merienda. La merienda. Mira que es súper pastosa porque así me gusta que quede puro pocas y puro pollito. Oye que se ve huele. Puro pollito. Bueno, bueno, bueno se ve. Ya chicas. Nos vemos después. Bye, bye. Y ya chiquillas lindas. Eso fue el video de hoy día. Espero que te haya gustado. Comenta. Suscríbete. Dale like. Y si eres nuevo. Te doy la bienvenida a esta hermosa y linda comunidad. Los huevadas lovers. Y con esto ya nos despedimos. Y las decimos. ¡Chau! ¡Mortales!